Mamá, que será lo que quiere el rey Mamá, que será lo que quiere el rey Ay, mamá, que será lo que quiere el rey Mamá, que será lo que quiere el rey Ok, ok, vamos a entrar todos en la gente Vamos con la papita arriba, papita arriba, empezamos Hey, 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 hey